¿Qué es la prevención? El cáncer de piel, que pues ya hemos platicado que realmente sí es de tomar en cuenta, no es así como que le dio a la vecina, de la prima, de la hermana, nos puede dar a nosotros también. ¿Qué podríamos hacer, doctora, para intentar prevenir estas situaciones? Pues fíjate que yo creo que la primera parte en el cuidado de la piel implica que tengamos un aseo o una higiene constante, que comamos verdaderamente de buena calidad frutas y verduras. Los europeos, por ejemplo, tienen un estudio en donde ellos han marcado que el consumo de cinco frutas y cinco verduras por día previene la oxidación celular y eso codifica para algunos genes relacionados con la vejez, con las arrugas y con los cánceres, porque también los cánceres pues están relacionados con el envejecimiento celular, tener un estilo de vida favorable, es decir, hacer ejercicio a horas en las que el sol no sea tan radiante como entre las 12 y las 4 de la tarde. ¿A esa hora el sol? El sol es, la peor hora para tomar sol es entre las 12 y las 4 o 5 porque los rayos son directos, son muy fuertes y nosotros vivimos en un lugar tropical. Sí, sí, claro. También las gentes de las montañas obviamente están mucho más expuestos a la radiación. El deterioro del ambiente cuando hablan acerca del ozono, de la pérdida del ozono y del deslave de los grandes manantiales de hielo que hay en los polos, también va a carrear una serie de cambios en el ambiente que van a impactar en la piel porque la piel es el forro, es lo que nos separa de todo lo demás, pero es nuestra barrera también que nos protege. El uso de filtros solares es importante que las mamás que llevan a sus hijos a hacer deporte y los deportes normalmente son entre las 3 y las 5 de la tarde, les pongan un filtro solar adecuado, más de 40, los filtros solares tienen ahora un numerito y una crucecita, dicen 40 más o 50 más, estamos hablando de un filtro solar de muy buena protección o de muy buena reflexión. Cuando vayan a playas, cuando vayan a albercas, cuando vayan a lugares soleados o días de campo, usar gorros, sombrero, paraguas, paleacates en el cuello y obviamente su filtro solar, estar bien hidratados y no permanecer más de lo que uno necesita tomar el sol. El sol es importante porque el sol, fíjate que es nuestra fuente radiante y esterilizante natural. Es decir, el dios helio no es algo que nos estorbe y que nos marque un calendario. El sol tiene funciones muy importantes en el planeta, no nada más en la síntesis para toda la vida humana o biológica desde el ciclo de oxígeno y agua, sino tiene funciones de esterilización en el cuerpo. Por eso no tenemos todos hongos o todos virus o todos bacterias porque nos esterilizamos con el sol. Tiene funciones metabólicas para las vitaminas. Sí, también. Óseas, desde luego, ¿no? Pero no en exceso. Tiene funciones de... No en exceso. No en exceso. Sería la clave, ¿no? Claro. Ok. Y aquí, por ejemplo, me enseñabas algo muy importante. Los filtros solares, porque podríamos hacer aquí un paréntesis, filtros de buena calidad también, porque, vamos, en el mercado podemos considerar que hay filtros y va uno a la playa y de pronto te pasan vendiendo un filtro y lo compras porque se te olvidó traerlo, ¿no? Pues, miren, yo les dije, los filtros solares que vienen en botellas que no tienen su sello de garantía o su control de calidad o un laboratorio moderadamente de calidad, pues no tenemos que confiar porque no sabemos. O sea, a lo mejor dice 50, pero si está diluido con agua, pues ya no es 50, ya es 25. A lo mejor de ese 25 ya estuvo diluido. Obviamente, buscar las fechas de caducidad, preguntarle a su dermatólogo, a su pediatra, a su médico familiar, a su cirujano plástico qué filtro solar puede recomendarle. Tenemos en el mercado, en las farmacias, una variedad de filtros solares. Esos, a lo mejor no está mal automedicarse, pero siempre que tengan un control de calidad y una garantía del producto. Entonces, es importante. Los que venden a la orilla de la playa, que son como aceite de coco con Coca-Cola y así, no son filtros, son aceites y lo que vamos a hacer es que nos vamos a tostar como plátanos fritos. Y eso cuenta muchísimo porque la radiación solar se queda en el cuerpo. Si tú te quemas y te quemaste durante las vacaciones de Semana Santa y te vuelves a solear en las siguientes vacaciones y te vuelves a solear, esa piel a los 40 años es una piel radiada. Y la radiación tiene algo que la gente desconoce, que es la ruptura de los genes. Por eso es importante. Cuando hablamos de radiación, tenemos que hablar de qué le sucede dentro de la célula a los cromosomas y a los genes. ¿Por qué la radiación es cancerosa? La radiación es cancerosa porque disrumpe o rompe las cadenas moleculares que están organizando la cadena genética y eso se traduce obviamente en una desorganización del crecimiento celular. La célula crece como quiere, ya no hay un control. No hay forma de parar. Entonces, aquí mencionaste algo importante porque digamos que se va acumulando la radiación. La radiación es acumulativa. Por eso vemos a los marineros o vemos a los granjeros o vemos a las personas que están en los ranchos que tienen los cuellos sumamente gruesos, no sé si ustedes han puesto atención, tienen cuellos muy gruesos y partidos, curtidos de sol. Eso se llama radiodermatitis. Las personas europeas o las personas americanas blancas las van a ver que tienen unas arrugas muy profundas y normalmente son rojizos con muchos vasos sanguíneos o con un plexo capilar muy intenso. Eso es porque su piel se ha adelgazado y ha cambiado por efecto de la radiación. Las personas que viven cerca de las montañas o que viven en la nieve o que están expuestas a deportes de este tipo también se radian. Entonces aquí sería importante que el territorio sepa que no es nada más el hecho de que me voy a solear una hora y luego regreso, sino que es una hora ahorita, pero si voy mañana y si voy pasado mañana, voy acumulando un factor que me puede dar un cáncer en la piel. Y fíjate que otro factor importantísimo de señalar, yo creo sobre todo a los jóvenes que se preocupan mucho por el aspecto estético de su piel y de su cuerpo y de su figura en general, es las cámaras de bronceado. Ah, eso está de moda ahorita con la juventud. El cáncer de piel, sobre todo el melanoma, se disparó a partir del úcero de cámaras de bronceado y está en investigación el uso también de cámaras para ponerse ullitas. Ah, las uñas que se van pegando. Porque también es radiación ultravioleta. Entonces, está en investigación, no podemos, no hay concluyentes, no hay forma. Pero se deduce que podría ser. Pero bueno, y tampoco hay estadísticas que nos puedan decir, ¿no? Entonces, sí, está bien hacerse, pues, sus apapachos y sus mimos y sus cuidados. Yo les diría, las cámaras de bronceado, no. No, ahí sí quedaremos con esa verdad de que mejor no hacerlo. No, las cámaras de bronceado está totalmente demostrado que producen lesiones pretumorales o tumorales. Claro. Bien. Y bueno, toda esta información y toda esta plática como tal en consulta la pueden tener con la doctora Gabriela Torres Cisneros. Ella es especialista en cirugía plástica. ¿Y nos puede dar su dirección, doctora, para que la gente sepa? Estamos hasta noviembre en Amapolas 722. A partir de diciembre estaremos en Amapolas 822 en la Colonia Reforma. Eso es. Y mencionaba algo, posteriormente, que iba a usted a proporcionar, digamos, alguna consulta, alguna cosa. Fíjate que estoy, pues, ya teniendo un proyecto un poquito mejor armado, justamente para contribuir a la estadística de qué es lo que pasa con la piel en nuestra población. Una vez al mes voy a otorgar un día de consulta gratuito para gente de realmente muy bajos recursos. Claro, claro. Y hago, y lo subrayo, los médicos, pues, obviamente, vivimos de nuestro trabajo y nuestros ingresos provienen de la consulta. Pero, de verdad, a mí me da mucha pena a veces que haya personas que todavía en esta marginación social en la que seguimos estando, no pueden tener una consulta de valoración o de aproximación. Claro. Entonces, se... Y, perdón, y en esta enfermedad tan específica que si lo deja uno puede ir avanzando, obviamente, hay que tener la consulta. Y qué mejor con la doctora Gaby Torres Cisneros, que nos estás dando esta primicia de que en un momento dado, posteriormente dará sus consultas una vez al mes, de forma gratuita. Doctora, volviendo otra vez a este tema de la cuestión de la prevención. Bueno, aparte del filtro solar, mencionabas el hecho de utilizar paraguas, que es muy importante también. Yo considero que las amas de casa que van a buscar a sus hijos, un paragüita sería importante, ¿verdad? Sí, deben llevar sus paraguas, deben llevar un sombrero, una gorra. Y a sus hijitos, pues, obviamente, también instruirlos y educarlos de que vamos a salir y vamos a ponernos un sombrero, un gorrito, sobre todo si van a caminar distancias como de la escuela a la casa, de la escuela a la toma del camión. Claro. Y, bueno, yo creo que, digamos, para cerrar ya esta plática, esta charla, nos quedaríamos como la idea general de que el problema del cáncer en la piel, que es multifactorial, ya lo mencionó la doctora especialista en estas áreas, el hecho de la prevención de estarse estudiando uno mismo los cambios que están ocurriendo en nuestra piel. ¿Observarse? Estar observando. ¿Conocerse? Eso es, algo muy importante que a veces no hacemos porque o nos da pena o nunca nos enseñaron cómo hacerlo, ¿verdad? El hecho, inclusive, si estamos en pareja, pues, que la pareja nos estudie, ¿no? Sería interesante también ese punto. Pues, mira, parte de la mecánica natural del ser humano y de la convivencia es la exploración. Es decir, nuestra herramienta para conocernos y para conocer el mundo, pues, es el cuerpo humano y los órganos de los sentidos. Esto es lo que nos relaciona con el mundo y con nosotros mismos, ¿no? Y con nuestra pareja sería mejor. Y con nuestra pareja o con algún sustituto o emergente o lo que tengan a la mano y que desarrolle su ojo clínico con ustedes, bueno, pues, sería ideal. Bueno, y con esto vamos a dar, por terminar nuestra charla con la doctora Gaby Torres Cisneros. Doctora, muy amable por estar con nosotros, por aceptar la invitación y por vertir un poco esos conocimientos. Al contrario. Nos vamos a ver la próxima semana, y acuérdense, soy su médico de cabezada, el doctor Marco Antonio Gomborá Carlin. La repetición es el día de mañana, sábado, de 10 a 11 de la mañana. Un saludo a la familia Silva de Cuilapán de Guerrero. Y, pues, nos estamos viendo. Gracias por la atención y recuerden que traemos temas de interés para todos. Que estén muy bien. Buenos días. Gracias, doctora. Doctora, qué amable otra. De veras, es muy interesante. Es una plática que realmente deja. Gracias, doctora.